¡Hit! Es el personaje más misterioso y que más llama la atención en el torneo universal de Dragon Ball Super. En el episodio número 38 del anime podremos verlo finalmente en acción enfrentándose a Vegeta Super Saiyan Dios Azul. Cuando vi el adelanto del capítulo me llamó mucho la atención el estilo de pelea de Hit y su peculiar pose de combate. Como me gustan muchísimo las artes marciales, decidí investigar a fondo qué clase de técnica está utilizando para darle semejante paliza al príncipe de los Saiyajins, sin siquiera moverse de su sitio. El estilo que Hit utiliza para pelear es el Kyushu Shih Tzu, mejor conocido como Din Mak, el arte de los puntos de presión. El Din Mak es popularmente conocido en el ámbito de las artes marciales como el toque de la muerte. Muy curioso, teniendo en cuenta que la profesión de Hit es ser un asesino a sueldo o sicario, en alusión a su nombre, Hit Hitman, que significa sicario en inglés. El Kyushu Shih Tzu o Din Mak no se considera como un arte marcial en sí, sino como un complemento para determinados estilos, pues la mayoría de las artes marciales que fueron concebidas para la autodefensa poseen en mayor o menor medida técnicas de este tipo. Se estudian los puntos vitales del cuerpo humano, las formas de atacar esos puntos, el efecto que se producen con esos ataques y la forma de reanimar al que los recibe. Los efectos de un ataque en esos puntos vitales pueden ir, desde dolor intenso en la zona golpeada, a falta de modicidad, mareos, entumecimiento, parálisis, pérdida de conciencia y en su caso más extremo puede llegar a causar la muerte. Según la medicina tradicional china, el cuerpo humano consta de una serie de canales específicos interconectados entre sí denominados meridianos, a través de los cuales circula por el organismo una sustancia invisible en constante movimiento y que constituye su fuerza motriz. Esta energía vital es conocida como Ki y movilizada a través de estos meridianos. Mientras el Ki circula libremente por el cuerpo, este se mantiene sano, pero si sufre bloqueos o alteraciones, entonces aparecen las enfermedades. Estas alteraciones pueden surgir, entre otras causas, por golpes o fuertes presiones. El conocimiento del Dean Mach, basándose en estos conceptos, engloba la manera específica de golpear e inducir daño obstruyendo el buen flujo del Ki por medio de leves golpes o aplicando presión sobre determinados puntos en los meridianos. Una persona que pretenda dominar el Dean Mach, además de llevar un entrenamiento específico de las técnicas de golpeo que le permita tener un control exacto y responsable de sus acciones, deberá tener bastantes conocimientos sobre anatomía, puntos de acupuntura, localización de los meridianos y de cómo circula el Ki a través de ellos. Existen diferentes categorías de ataques según el tipo de lesión, que pueden causar en los diferentes puntos localizados por todo el cuerpo. Nueve son paralizantes, nueve son neurológicos, nueve son dolorosos y nueve son mortales. Los efectos de un ataque en una zona determinada también dependerán de la fuerza, profundidad y precisión con que se realicen, además de la musculatura y el estado de salud del que los recibe. Si observamos las escenas del episodio, podemos apreciar que Hit posee una velocidad impresionante y aplica varios golpes a Vegeta en distintos puntos de presión de su cuerpo. Algunos de los golpes que utiliza en su mayoría son el puño del ojo del Fénix, que es básicamente extender el nudillo del dedo índice más allá de los demás nudillos y anclarlo en su lugar con el pulgar. Cuando golpeas con este puño, uno, idealmente, gira la muñeca al momento de impactar, creando una especie de perforación con el nudillo extendido. Este golpe también podría ser el Hipon Ken, mucho más conocido como puño demonio o puño endemoniado, que se ejecuta de forma similar. En otra escena, también se lo ve deteniendo el intento de ataque de Vegeta con el Huracán, puño invertido o golpe del revés, que es un golpe realizado con la parte superior de los nudillos en el dorso del puño, realizando un movimiento de latigazo con una rápida extensión del brazo. Como en el torneo está prohibido matar porque eso genera descalificación inmediata, seguramente Hit utilizará el Dean Mack para dañar los puntos de presión del cuerpo de Vegeta e inmovilizarlo, o por el contrario, obstruir sus puntos de Ki para que pierda toda su energía. Hit utiliza el Dean Mack para matar a sus víctimas, y no es la primera vez que vemos algo así en la serie. En Dragon Ball, cuando el famoso asesino Tao Pai Pai mató al general Blue, utilizó un Dean Mack que ejecutó con su lengua en la sien de su víctima. En varias películas de artes marciales y animes, podemos ver como muchos personajes han utilizado este arte de los puntos de presión para diferentes propósitos, desde inmovilizar a su oponente hasta matar e incluso salvar vidas. Recientemente, se ha revelado que la técnica de Hit recibe el nombre de Tokitobashi, y está basada, como les dije, en el Kyushu Jitsu o Dean Mack. Sin embargo, Hit al parecer, tiene también la habilidad de retroceder en el tiempo 0.1 segundos. ¿Qué significa esto? Pues bien, el tiempo de reacción complejo es el que una persona se tarda en reaccionar ante estímulos variables con respuestas que también hay que escoger. Esta capacidad aparece en muchísimas actividades deportivas, especialmente en deportes de lucha, en los que tenemos que responder de una manera eficaz ante la reacción del adversario, ya sea una finta o un golpe. Con este ejemplo, explicaré cómo Hit derrotará a Vegeta. Supongamos que Hit le da un golpe a Vegeta. Este tiene un tiempo de reacción de 0.1 segundos en el que logra esquivarlo. Al retroceder en el tiempo, Hit ya sabe exactamente para dónde esquivará Vegeta el golpe, entonces siempre va a acertar en el blanco, porque ya lo sabe 0.1 segundos antes. Por este motivo, vemos que Vegeta no logra esquivar ninguno de los ataques y recibe numerosos golpes en sus puntos de presión, que lo van debilitando cada vez más hasta dejarlo fuera de combate. En pocas palabras, Hit puede anular el tiempo de reacción de su oponente, retrocediendo en el tiempo para no fallar nunca ni un solo golpe. En aquella ocasión, cuando utilizó su técnica Tokito Bashi y atacó varios puntos de presión de Frost, quien intentaba huir con el tesoro de Champa y el cubo cósmico de los dioses, seguramente Hit no tuvo que hacer uso de la manipulación del tiempo, debido a que es mucho más veloz y mucho más fuerte que Frost. Simplemente lo atacó tan rápido que parecería como si no se hubiese movido de su sitio. Podría haberle aplicado un Dean Mack mortal a Frost si quería matarlo, pero seguramente para no tener problemas con las reglas del torneo y con Champa, simplemente lo dejó paralizado. Por ese motivo, vemos que Frost ya no se mueve debido a los múltiples bloqueos que Hit dejó en su cuerpo. En el episodio 39, Goku será el siguiente oponente de Hit y al parecer ha descubierto el secreto de su técnica. ¿Cómo podrá contrarrestarla? Fácil, siendo más rápido. Según lo que yo pienso, Kakaroto tendrá que disminuir su tiempo de reacción más allá de 0.1 segundos para anular la técnica de Hit. De esta forma, aunque éste retrocede en el tiempo, no podrá acertarle ya que Goku reaccionará más rápido que lo que él tarda en retroceder en el tiempo. Para lograr esto, Goku deberá obtener más poder y, por supuesto, no puede disponer de una nueva transformación salida de la manga, pero sí de una técnica muy conocida que incrementará su poder, el famoso Kaioken. Así es, Goku utilizará el Kaioken estando transformado en Super Saiyajin Dios Azul. Esto le dará la velocidad necesaria para poder atacar a Hit. En el pasado, Goku utilizó esta combinación en el Torneo de las Artes Marciales contra Paikuhan, aunque duró solo unos pocos segundos, ya que su cuerpo no puede controlar un incremento tan brusco de poder. Lo mismo ocurrirá aquí con el Kaioken Divino. Goku podrá derrotar a Hit y, al parecer, lo hará utilizando también un Super Kamehameha, un final bastante parecido a la pelea contra Paikuhan. En aquella ocasión, nuestro héroe usó la teletransportación para ser más rápido y tomar por sorpresa a su oponente. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Déjame tu opinión en los comentarios. Muchas gracias por ver el video y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!